Por esta puerta saldrá el heredero al trono de Mónaco. El príncipe Jaime ni siquiera tiene un mes de vida. Este miércoles tuvo su primera aparición pública junto a su hermana melliza Gabriela. Una multitud llenaba la plaza. Se había decretado día festivo para que los habitantes del principado pudieran asistir a la ceremonia. Cerca de 5.000 personas se reunieron frente al palacio para ver a Alberto de Mónaco y a su esposa Charlene sosteniendo los bebés. Estos bebés son maravillosos, nos hacen muy felices, estamos verdaderamente emocionadas. Estamos realmente contentas de que estos bebés estén al fin entre nosotros. Nos han hecho un regalo bellísimo. Ya sin los niños la pareja se trasladó a la plaza para saludar a la gente. El lugar no había registrado tal afluencia de personas desde que el otro hora soltero empedernido se casó con esta campeona de natación sudafricana en julio de 2011, bajo la presión de tener descendencia. Así que ahora la dinastía de los Grimaldi tiene otra generación asegurada.